La presidencia del Consejo Deliberante tiene por fundamentos constitucionales y legales a cargo la responsabilidad de hacer los aportes que corresponden a los haberes. Nosotros por las dudas ante esta situación, porque no se estaban haciendo, presentamos un proyecto de ordenanza para ir a un plan gradual para el blanqueo de esto. Los concejales eligieron no tratarlo. Agotada esta vía legislativa, nosotros entendíamos que eso no alcanzaba a eximirnos de la responsabilidad por cualquier reclamo. Así que fuimos al donde corresponde, que es a la justicia, que es el intérprete final de este nuevo paradigma, que es el viceintendente que está a cargo por 4 años electo del Consejo Deliberante y de todos sus empleados, para ver quién era el responsable de esta política salarial respecto de los empleados en cuanto al blanqueo de los adicionales. Y la justicia dijo, miren, aportó esta certeza, es decir, el responsable exclusivo es el intendente Barisco. Así que bueno, para bien o para mal, a nosotros que nos trae la claridad de a quién dirigir los reclamos por la vulneración de derechos constitucionales a nuestro entender de los empleados, porque usted sabe que los empleados de la municipalidad reciben sus haberes y al 15 muchos adicionales, que fueron creando de manera masiva en negro. ¿Qué pasa esto? El impacto es que cuando se jubilan, ¿sobre qué se calcula su jubilación o pensión? Sobre sus haberes. Esto no es computa. Entonces, ven mermados de manera muy significativa sus ingresos y esto es una, para nosotros, es una responsabilidad que hay que empezar a sanear y enfrentar. ¿La justicia entendió que no era nuestra responsabilidad? Fantástico. Nosotros por las dudas, en un deber de previsión, nos correspondía disponer de los fondos y de los mecanismos legales para la tutela efectiva de estos derechos constitucionales. Ahora, la discusión no es quién tiene el poder, vuelvo a repetir, sino qué va a hacer ahora el Intendente Barisco con esta responsabilidad que se puso en su cabeza en cuanto al blanqueo de los adicionales, de los salarios de los trabajadores, que me parece que justamente es una madre de las batallas. O sea, cesar en esta práctica impropia de generar adicionales de manera constante en negros que después genera un empobrecimiento enorme al momento de la pasividad o cuando alguien fallece y queda su familia en situación de vulnerabilidad.